Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube del Real Madrid. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque hoy os presentamos la camiseta para la temporada 21-22. ¡Comenzamos! Como podéis ver sobre la mesa, tengo este packaging tan especial que nos ha preparado Adidas con el claim This Is Grandeza y Real Madrid Home Jersey. Sí que os tengo que avisar que no es el packaging que vais a recibir vosotros cuando compréis la camiseta, sino que es simplemente para esta presentación. Así que vamos a hacer el unboxing y como podéis ver aquí en el interior tengo la nueva camiseta del Club Blanco. Vamos a comenzar hablando de las novedades que introduce a nivel de diseño que como podéis ver por supuesto tiene de base el color blanco que ha acompañado siempre todas las camisetas home de nuestro club, pero además tenemos algunos detalles en color que podéis ver en azul y naranja también para el sponsor técnico y el patrocinador que a mí personalmente me encanta, me parece un diseño súper atrevido y que además me recuerda un poquito a la camiseta de la décima así que ojalá nos traiga la misma suerte. Pero también tengo que añadir que si os fijáis tenemos un diseño en espiral que acompaña toda la camiseta por delante y por detrás y luego este círculo. Además también podéis ver que vuelven a estar presentes las tres bandas de adidas en los hombros, ya no están situadas en los costados como en la camiseta de la temporada pasada y que los diseños de color que había mencionado antes están tanto en la zona del cuello como en las mangas. Si hablamos de características técnicas sí que podréis ver que las bandas de adidas están viniladas en esta camiseta auténtica, además también lo mismo ocurre con el logo de adidas y el patrocinador y el escudo que es un parche en lugar de estar introducido con costuras. Pero de todos modos todo esto nos lo va a contar muchísimo mejor una jugadora profesional. Ahora nos vamos al campo de fútbol con Marta Cardona. Y estamos con Marta Cardona. Marta, encantado. Muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Quería preguntarte, tú ya habías visto la camiseta antes, ¿qué te ha parecido? Primera impresión. Bueno, pues la primera vez que la vi cuando nos la probamos con mis compañeras, lo primero que pensamos es, Jolín se parece a la de la décima, ojalá se consigan igual de títulos que aquel año y me parece muy bonita, muy bonita además que lo que buscamos las futbolistas es que sea transpirable, súper ligera y que sea cómoda para nosotras. Así que me parece muy, muy bonita. Es justo lo que te iba a preguntar ahora. La siguiente pregunta era, ¿qué es lo que más valoráis vosotras en una camiseta a nivel técnico? Por eso, cuando nos ponemos la camiseta de juego lo que quieres es sentirte cómoda en el campo y ligera y yo creo que las camisetas que hace Adidas para el Real Madrid pues consigue todo eso que nosotras queremos y si le ve que es transpirable, que es ligera y que es lo que se adecua a nosotras. Totalmente, yo creo que además está muy bien que la camiseta apenas tiene costuras, de hecho la que utilizáis vosotras, la Authentic, incluso las bandas de los hombros tampoco son costuras, es básicamente para que vosotras os podáis centrar todo el rato en el partido y que no os moleste nada, ¿no? Eso es lo que tú dices, ¿no? Al final cuando sois al campo salís a jugar y quieres estar lo más cómoda del mundo pues para sentirte mejor y que nada te moleste y yo creo que eso se consigue con las camisetas y me parece brutal, de verdad, o sea, me parece además súper elegante porque el blanco siempre me ha parecido muy elegante y yo creo que, bueno, les encantará a todas. Bueno, y ya por último habéis hecho una temporada fantástica, enhorabuenda. ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué logros os gustaría alcanzar la temporada que viene con esta nueva camiseta? Pues por supuesto un primer título, ¿no? Con este nuevo Real Madrid femenino nos encantaría conseguir algún título porque yo creo que este año hemos hecho muy buena campaña para ser el primer año, éramos todas nuevas y no es fácil, ¿no? Llegar y construir un equipo y que consigamos estar ahí arriba. Entonces esperemos que consigamos algún título porque yo creo que se lo merecerá el equipo. Muy bien, estoy seguro, estoy seguro que sí. Muchísimas gracias de nuevo. A ti. Y nada, nosotros volvemos al estudio. This is grandeza es el claim que acompaña la nueva camiseta del Real Madrid. Ojalá nos traiga muchísima suerte. Yo he de decir que estoy encantado con este nuevo diseño, pero quiero conocer vuestra opinión. Así que dejad en los comentarios qué os ha parecido la nueva camiseta para temporada 21-22. Recordad que ya está disponible a la venta en el Real Madrid. Os dejaremos algún enlace de compra en la descripción. Si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.